Y fuimos cayendo Poco a poco en la rutina fue Al ritmo crudo de este mundo de papel Igual las cosas van con tu ofreza Que desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Y esta es la verdad de su destino Recuerdos, tristeza y soledad Y esta es la verdad de su destino Y esta es la verdad de su destino Y esta es la verdad de su destino Questa es la verdad de su destino